en el primer episodio de este curso que he llamado dibujos animados que está en mi canal de youtube alexander marroquín me encuentran de esa forma vimos cómo crear con adobe flash una interpolación cómo movimos un objeto precisamente aquí tengo ese archivo habíamos creado un símbolo hagamos un fotograma clave y otro fotograma clave y lo interpolamos voy aquí el menú de opciones para ampliar la visibilidad o el tamaño aquí de los frames en pantalla para que ustedes lo puedan apreciar mejor y ocurría simplemente esto de un lado a otro un punto a un punto b y el objeto se mueve aquí previamente he creado una nueva capa para añadir o pues para ver algo distinto para este episodio ya principios de la animación básicos como lo son el timing y el spacing según nuestro querido amigo el traductor de google timing es sincronización y aquí hay unos cuantos sinónimos cronometraje medida del tiempo ritmo cadencia compás ritmo bien interesante ese y spacing simplemente espaciamiento veamos a qué se refiere eso vuelvo nuevamente que flash y voy a activar el papel cebolla aquí abajito y fíjense que nos aparecen una especie de corchetes o unas marcas acá que yo voy a poder desplazar para que podamos ver todos estos 24 cuadros a manera de mesa de luz si como papel mantequilla que se yo la típica mesa de luz de un de un animador entonces nos podremos dar cuenta que los 24 están separados entre sí a la misma distancia a eso se refiere el espaciamiento el timing es en este caso un segundo 24 cuadros simplemente voy a ocultar esta capa para que veamos algo más interesante si llegamos a modificar el espacio entre esos dibujos así que en esta capa número 2 me vamos a situar en el fotograma número 1 y desde la biblioteca voy a arrastrar ese símbolo que tengo ya creado que se llama planeta voy a dejarlo por ahora aquí en la mitad si quiero alinearlo completamente puedo utilizar la ventana alinear en flash y voy a decirle aquí activa alinear perdón al escenario de esa manera voy a dejarlo bien cuadradito pues en el centro digamos que lo vamos a mover en este caso desde arriba hacia abajo este va a ser el punto A voy a presionar la tecla Q Queso por eso pues de paso estaría seleccionando la herramienta que se llama transformación libre si tecla Q ahí está bien para que es quiero reducir el tamaño me voy a llevar con la tecla shift o la tecla mayúsculas presionándola mientras hago esta o estoy escalando de esta forma para que mantenga la proporción del objeto yo creo que así puede ser y fijémonos que en la línea de tiempo en esta capa 2 tengo un fotograma clave que está expuesto 24 veces si muevo esto no vamos a percibir movimiento bien sino si reproduzco sigue estático y eso porque ocurre porque para que se perciba la sensación de movimiento el objeto debe cambiar entre uno y otro fotograma no o más bien en cada fotograma de tener una posición distinta es lo que vamos a hacer acá simplemente creando primero un clic derecho por aquí le voy a decir que creemos una interpolación clásica como lo hicimos en el primer video y me voy a dar el fotograma 24 y voy a darle clic derecho y le voy a decir aquí insertar fotograma clave aquí está ahora voy a cambiar la posición del fotograma también ayudándome la tecla shift para que venga totalmente alineado en sentido vertical en este caso y ya tendríamos algo como esto voy a presionar aquí abajo de la línea de tiempo el botón de reproducción eso entonces el objeto está desplazándose desde arriba hacia abajo en un lapso de un segundo lapso de tiempo de un segundo con ver el objeto podríamos intuir algunas de sus características no sé alguien podría decir es una bola de billar es un planeta es una bola de boliche es una bolita de goma que se yo y simplemente voy nuevamente por ahora a mostrarles activar el papel cebolla y cuando se mueve ahora sí digamos cuando se mueve reproduzcamos esto nuevamente cuando se mueve veríamos que de pronto su naturaleza es distinta a lo que nosotros estamos pensando una cosa es lo que estamos viendo otra cosa verlo estático perdón otra cosa es verlo en movimiento perdón estoy un poco un poco fuera de elocuencia simplemente vamos a pensar que es una pelotita que está rebotando o que va a caer sí pero vamos a hacerla que caiga con diferentes estilos cómo lo hacemos modificando el espacio que hay entre cada dibujo o entre algunos de ellos entre cada frame aquí tenemos el caso similar al anterior que ya habíamos visto con el espaciado a la misma distancia entonces voy simplemente a arrastrar esta capa 2 al icono aquí de nuevo tengo una copia de esa capa y voy a bloquear la 2 bien esta le voy a dar un doble clic por acá y le voy a cambiar el nombre a spacing 01 nuestra primera alternativa por ahora listo voy a pinchar aquí o a dar clic acá en este icono que dice editar varios fotogramas por acá de esa manera también puedo decirle a flash que desde acá hasta por acá moviendo este corchetico o estos indicadores yo voy a utilizar la herramienta de selección de perdón de transformación libre que ya les había mostrado de esa manera me voy a asegurar con esta opción activa de editar varios fotogramas ya le activo fíjense que anteriormente sólo había seleccionado un frame pero ahora voy a poder seleccionar los dos fotogramas claves aquí se ven sus líneas de selección y voy a poder hacer lo siguiente lo voy a desplazar así o por acá puede ser listo aquí estamos ¿no? bien pues la idea es modificar el espaciado entre esta primera opción este que llamamos spacing 1 entonces voy a ocultar quitar la opción aquí de editar varios fotogramas ops listo de editar varios fotogramas vamos a quitar también la opción del papel cebolla ahora dejemos aquí papel cebolla pues para que intentamos que estaría ocurriendo nuevamente voy a estirarlo totalmente el papel cebolla para que podemos podamos ver los dos fotogramas clave que tenemos hasta el momento entonces lo que va a hacer es añadir un fotograma clave digamos que por acá en el 8 con un clic derecho voy a decir insertar fotograma clave o también podemos ir al menú insertar línea de tiempo y aquí está fotograma clave voy a modificar línea de tiempo y aquí también tendríamos la opción ops perdón de convertir en fotograma clave con la función 6 de nuestro teclado así como bien les parezca clic derecho o desde alguno de estos dos menús y fíjense que cuando lo añadimos me deja seleccionado el cuadro que pertenece pues a esta parte de la interpolación anteriormente simplemente era parte de la interpolación ahora es un cuadro o un frame individual y con eso yo voy a poder modificar el espaciado digamos que voy a llevarlo hacia arriba y nos vamos a dar cuenta que aquí ya estos dibujos de por acá estos fotogramas los primeros 6 están mucho más juntitos que los 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 demás cierto valga la la obviedad si voy a reproducir esto voy a poner aquí que queremos que lo reproduzca en bucle reproducir indefinidamente damos un clic para reproducir y nos damos cuenta voy a estirar aquí bien esta reproducción del bucle completita pero ya nos estamos dando cuenta que la salida de los dos objetos es distinta y la llegada es el mismo punto cierto o sea la salida en términos de velocidad hemos cambiado el ritmo al hacer que los dibujos estén más cerca el objeto esté más cerca en lo que vemos respecto a los frames vamos aquí nuevamente al papel cebolla si vamos a desbloquear la capa 2 o esta capa que tengo original si aquí vamos a ponerle interpolación esta lo voy a llamar simplemente interpolación para recordar que es vemos que aquí hay una diferencia en en espacio y simplemente si están más cerca se ve más lento si están más alejados se ve más rápido este tiende a acelerar voy a exagerarlo un poco moviendo este frame desde la línea de tiempo que es distinto a hacerlo desde el escenario en el escenario movemos el objeto que estoy desplazando el frame como tal lo va a llevar al aquí puede ser yo creo al 12 y nos podemos dar cuenta que aquí está aún ahora tenemos 12 fotogramas muy cercanos y los demás separados volvamos a reproducir otra vez vamos a decirle que en bucle tienen el mismo timing pero diferentes ritmos gracias al espaciado que creamos entre fotogramas no voy a crear otra una copia de esta capa de spacing 1 acá está bien solo que esta la llamaremos spacing 02 ahí está y les recuerdo voy a bloquear estas dos capas vamos a decirle aquí que nos permite editar varios fotogramas a la vez aquí están ya seleccionados todos los que quiero de esa manera nuevamente tecla q voy a poder seleccionar los claves para poderlos desplazar en el escenario voy a ponerlos por acá por aquí puede ser excelente y simplemente simplemente ops así le control z nuevamente ahora sí que esté bien alineado me aseguro que esté bien alineado me interesa esto miremoslo acá ahí está perfecto y acá en esta copia vamos a hacer o vamos a hacer que se note más bien voy a mover este por acá y este lo va a mover muy así casi al comienzo de pronto vamos a activar nuestro papel CO2 voy a ver qué está ocurriendo y a desbloquear estas otras dos capas para poderlas ver todas a la vez entonces ahora sí en esta nueva capa que he creado voy a desplazar este fotograma clave para acercarlo aquí a la parte final y lo mismo voy a hacer por aquí 5 o 6 de pronto por acá puede ser listo voy a dejarlo así más o menos muy parecido entonces tenemos del 5 al 6 24 18 acá estaría bien listo vamos a activar nuevamente la reproducción indefinida reproducimos van a llegar al mismo momento no salen o parten al mismo momento pero es en el espacio en esta en este en este recorrido en donde se modifica el red nos van a hacer un poquito por que es el ritmo que cambia el espacio que hay entre目 Jahres que tuvo un modificio en este marijo que tiene elculo I y este de por acá es lo contrario entra rápidamente y sale despacio por ahora digamos que podemos dejar este episodio aquí ustedes lo pueden practicar de pronto generar distintas dinámicas luego veremos con más frames que pueda ocurrir, pero me interesa que en el siguiente video veamos como lo podemos aplicar ya con dibujo, ya que habíamos visto también el uso de la herramienta pincel hagamos un ejercicio clásico, que es simplemente una pelotita rebotando como les digo, ya en el siguiente video, por ahora recuerdo, soy Alexander Marroquín gracias por ver este episodio, ojalá vean el curso completo se suscriban a mi canal y compartan los videos que estén bien